Hola, me llamo Brian Steven, estoy de colegio San Peruchito en el proyecto de Manos al Agua. Les voy a cantar una canción que nos pusieron a hacer. El ambiente donde vivimos lo debemos cuidar, porque la vida en ella está y sin ella nada podemos lograr. Mira a tu alrededor, contaminado está, si no hacemos algo pronto no existirá. Mira a tu futuro lo que vas a realizar ya, porque tus hijos no lo van a conocer más. Por culpa de nosotros vamos tan mal y ahora empezamos a conservar ya cuando todo va a finalizar. Todos debemos ser personas inteligentes para no causar la muerte, pero en no saber razonar nuestro mundo va a chocar. Y Manos al Agua ahora nos va a enseñar para que nosotros el futuro sepamos cuidar. Y Diego que nos viene a enseñar, le damos gracias por sabernos aconsejar que el agua se debe cuidar. Gracias a las industrias que nos van a apoyar para que Manos al Agua más proyectos se puedan realizar ya.